No se va a llenar ni mucho menos, muy poquitos aficionados también del Eibar, pero también están presentes aquí para animar al conjunto armero, pues cerca de 50, 60 más o menos aficionados. El resto, bueno, pues del Real Madrid que continúan entrando, no se va a llenar, pero como siempre, como bien decís en todas las competiciones, una buena entrada en el Santiago Bernabéu, pero eso sí, lejos del lleno. Alineación del Real Madrid con esas novedades, con Oteo y Nacho en los laterales, Modric, Casemiro y Ceballos en el centro del campo, y no está Toni Kroos, arriba Asensio, Ronaldo e Isco. Pensa de tres centrales y dos hombres, dos carrileros largos, Coté y Undercapa. Dimitrovic sigue en la portería, en la línea defensiva con tres atrás, Arbilla, Lombán y Paulo Oliveira. Con Coté y Undercapa el capitán en las bandas, Rivera y Escalante en el medio. Y finalmente Inui, Jordan y Charles en la punta de ataque de jugadores que tiene, el que puede hacer un poquito ese rol de nueve, nueve y medio, de dar asistencias y de jugar. Ahora es Asensio y también de marcar, ahí está, entregando la pelota perfecta para Isco, Dimitrovic que evita el primero del partido para el Real Madrid. La primera que genera Asensio y Ceballos. Jugarla en corto sobre Inui, viene por dentro, Jordan ha abierto la pelota definitivamente para Coté que no avanza, busca el pase desde ahí, consigue sacar la pelota, el balón para Jordan y la pelota en las manos de Casillas. Y otra jugada más que inicia Inui. ¿Te ves el japonés? Estaba preso ya para armar una. Porque el envío de Escalante, que forzado por Ceballos, no fue demasiado preciso, pero si Inui la engancha y vemos la plancha fea que dejó Ceballos. Arriba, como se marchó Isco, ahora saca en corto el Real Madrid, la pelota para Asensio, la pone perfecta, se eleva Sergio, gol del Real Madrid. Y Sergio Ramos se eleva, incluso te diré que algo antes de tiempo y cayendo consigue peinarla y tocarla por encima del guardameta Dimitrovic que no puede llegar a ese balón. Primer tanto del partido, Sergio Ramos. Yo creo que es autogol. Sí, yo también. Vamos a ver la repetición, puede ser gol en propia puerta. Es un muy buen balón de Asensio, no hay fuera de juego. Y es el defensa, ¿no? Yo creo que es el defensa, sí. Sí. Creo que es Pablo. Sí, Pablo Oliveira es el que termina impactando. Sí, sí, seguro. Pablo Oliveira. Ahí está en el salto entre los dos, Pablo Oliveira es el que termina tocando la pelota. Está a punto de rozar Ramos, pero es Pablo Oliveira. Podría haber sido el primer gol de cabeza del Real Madrid, pero no ha sido así. Cartulina para Charles, cartulina para Casemiro. Va a poner la pelota en movimiento el Eibar. Ahí está el lanzamiento al área, el balón rechazado. La pelota le queda definitivamente a Jordan. Jordan intenta meter dentro para Inuit. No llega Inuit, pero sí lo hace Charles. Inuit, peligro. La robó. Fenomenalmente bien para... Casemiro tendrá que medirse con esa cartulina amarilla. Porque queda muchísimo partido. Falta cometida por Casemiro. La oportunidad que ha tenido el balón para Casemiro. Casemiro va a buscar la entrada de Isco. Se eleva para sacarla a Pablo Oliveira. Aparece Luka Modric, tiene el apoyo de Teo en el costado. Se va para adentro. Deja para Dani Ceballos. Ceballos que recorta sobre la salida de Jordan. Luka Modric, se encierra el Eibar. El balón es de Isco. Isco nuevamente con Luka. Ahí va Modric, que vuelve a cambiar de dirección. La entrega a Isco, la puede poner Isco. Ahí va el envío de Isco. El disparo de Asensio. Gol del Real Madrid Asensio. La engancha con la pierna izquierda. Y sorprende a Dimitrovic, que hace poco menos que la estatua. Y termina la pelota dentro de la portería del Eibar. No está fino el guardameta. Sí lo está Marco Asensio, que vuelve a marcar para el Madrid. Es el segundo. No está fino el portero porque remata tan rápidamente. No la espera, ¿no? No, no lo esperaba. Es que Asensio lo marca, marca el bote pronto. Lo hace muy bien. Es un muy buen remate, pero le pasa muy cerca. Bueno, sí, sí. El bote lo hace todo menos bien. Sí, sí, sí. Pero es un buen remate. Por la rapidez que lo hace. Por cómo ejecuta rápido ahí el bote. Es que le pasa... Luego Santi Cañizá lo analizará en el día del fútbol. Bueno, no hace falta que Santi analice esto. Le pasa muy cerquita. Por ponerle una excusa a Modric para Teo, Teo, Isco, Isco, Modric. Casemiro. Se mueve arriba Cristiano. Vuelve a buscar desde lejos el Real Madrid con zapatazo de Casemiro a la derecha de la portería de Dimitrovic. Sergio Enric, creo que está mal en esos momentos. No está, porque es que ha tenido muchas oportunidades. Vamos, muchas, bastantes oportunidades ante la portería contraria. Y no ha sido capaz. Este va Sergio Ramos. Busca con el exterior a Loluka. Palón para Teo. Metió la pierna y consiguió robar Escalante. Ahí viene el Eibar con tres para tres en el ataque. Tiene el apoyo de Charles. Tiene el apoyo de Inui. Sacó de tacón Rafael Barán. Aparece Cote. Cote busca el disparo. Fuera. A la izquierda de la portería de Casilla. Que va a potencia. Bueno, es un disparo más que decente. Pero lo que pasa es que tenía un tres para tres y no atinaba. El fútbol evolucionaba desde delante hacia atrás. A medida que uno envejecía iba... Atención a Sensi. Como se la ha llevado con la cuela. Se lleva la pelota. La pone perfecta para Isco. Isco que se va a presentar en el mano a mano. Llega Cristiano por dentro. Dimitrovich Corne. Ha fallado dos manos a mano Isco. Que eso sí que no es habitual en él. Nada más empezar el partido y este. Asensio. Sí, muy bien Asensio, Michael. Un futbolista. El fútbol en la cabeza lo tiene siempre. Todo el campo. Sacado rápido. Ahí está Asensio. Intentando entregar la pelota rápido para Dani Ceballos. La vuelve a pedir Isco. Isco que recibe. Isco que está fuera de juego. Y la jugada se anula. Cristiano le pega un pelotazo. No está cómodo. No, está un poco desesperado. Está un poco desesperado porque... Dirá, estoy jugando como única referencia arriba. Tengo tanto calidad por detrás, pero no me ha quedado prácticamente ninguna. Está participando muy poco. Sí, sí. Todo el periscopio que tiene, ¿verdad, Michael Asensio? Para mirar todo. Sí, tiene todos los registros el chico. Ya tiene por delante a Rivera, pero insiste sobre la banda izquierda. Nuevamente Cote. Modric hace la cobertura. Busca el centro. Buscando a Charles. El despeje de Varane. Dice el colegiado que ahí no ha pasado nada. Estaba mejor posicionado imposible. Reclama aire en los pulmones. Rivera tuvo que resolver de esa manera. Ahí está la acción de Inui. Y el toque de Casemiro. Casemiro no toca la pelota. No, la pelota no la toca. Yo creo que sí. No toca la pelota. La toca Inui. Casemiro por dentro. Luka Modric la puede jugar. No hay fuera de juego. Atención a Cristiano. Mano a mano de Cristiano. Cristiano, Cristiano. Dimitrovic. Aparece Karim Benzema. Arriba. Se le escapa doblemente la ocasión al Real Madrid. Bueno, esta noche Cristiano no debería ir a un casino. No, y hoy va a crecer esta ansiedad de Cristiano que está teniendo de cara al gol. Lógicamente, el otro día marcó un gol importante, eso sí, en Getafe. Pero de momento es verdad que se ha perdido varios partidos por sanción. Pero solo lleva un gol en liga que en su casa. Y volvió a entregarle la posición de la pelota al Real Madrid. Luka Modric. Corte. Perfecto delante del japonés. Taconazo elegantísimo de Karim Benzema. Viene Teo. Juega para Marcelo. Marcelo para Karim. Karim para Marcelo. ¡Qué balón! ¡Qué golazo! ¡Golazo del Real Madrid! ¡Un golazo de verdad del Real Madrid! ¡Qué combinación de tacones! Cada uno más sutil que el anterior. Y cómo Karim Benzema, cuando la jugada va para la derecha, hace un toque hacia la izquierda y deja a Marcelo en la posición de marcar, con mucho lo mejor que hemos visto en esta noche. ¡Qué golazo del Madrid! Desde lejos, desde lejos. Esta es una jugada hasta poética del Real Madrid, ¿no? Realmente, fútbol de mucho quilates en esta jugada. La jugada define a Benzema, Michael. Es verdad que luego marca a Marcelo. Un buen disparo, pero... La repetición tiene que venir de antes. Sí, sí, claro. La jugada en la banda, el taconazo, que es lo que realmente arma la jugada. Y luego otra vez ese balón ahí a Marcelo, que luego define perfecto. Todo el mundo está yendo hacia la derecha, porque la jugada va de izquierda a derecha. Y el toque de cariño hace más, devolviéndola a Marcelo. Hace que todo el mundo pase. Aparezca como un limpia para brisas. Y toca la pelota hacia la banda para Rubén Peña. Nuevamente el japonés, tuya mía. Ahí se mueve arriba Enrich. Enrich que da una buena vuelta para jugar un control orientado sobre Inui. Otra vez que lo intenta y lo intenta el IVA, pero nunca, nunca consigue filtrar un pase. Ahora sí, fuera de juego. Se veía venir, ¿no? Ya. Oye, el partido para mí ha tenido aire de un amistoso. Sí, sí, sí. Partido de pretemparada, amistoso. Sí, porque el equipo superior, que es el Madrid, ha jugado, la verdad que ha jugado andando. Salvo un par de jugadas a la contra, han metido velocidad, pero ha jugado andando. Y el IVA ha tenido mucho balón, pero en zonas donde no había riesgo para el rival. Yo creo que el Madrid necesitaba en el Bernabéu un partido así de tranquilidad. La absoluta, ¿no? Después de haberse dado más que un susto esta temporada con siete puntos perdidos. Y hoy ha encontrado la tranquilidad de no pasar agobios. Yo creo que en ningún momento del partido. Ahí lo intenta Leibar. Dando tiempo a que se luzca Casilla al disparo de Inui. Otro error más en la entrega del Madrid. Y eso ha sido también provocado por la tranquilidad con la que han jugado. Por la superioridad con la que se han visto siempre. Pero también tiene una cosa, Carlos. Sí, el resultado es así, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!